Muy buena gente, te saluda Gato Nocturno y bienvenidos a Bale and Hare, capítulo 2. Continuamos gente. Con el apoyo de las fuerzas británicas, el plan alemán fracasó. El frente se reflejó hacia el norte y con la década del invierno, se paralizó. Los soldados se refugiaban en un vasto laberinto de trincheras y túneles, que se convertirían en imagen del Évere, de la Gran Guerra. El regimiento de Kahn se retiró a las afueras de Neve Chappell, el mismo campamento donde Bill se encontraba prisionero. Bien gente, continuamos con la aventura. ¿Dónde nos quedamos? Ah, tenemos que rescatarlo, ¿no? Vamos, a ver, vamos con el ingeniero. Ah, ya, tengo que ir después de la ametrallada. A ver, ¿cuánto dura? Vámonos, vámonos. Oh, mira, oh shit, oh shit, corre, corre, corre. Bien. Tengo que cortar los espinos, vamos a cortar los espinos. Corre. Corre, compañeros, vamos. Avancen, avancen, avancen. Ahí vienen las balas. Ya, vamos, avancen, avancen. Ah, ya tengo que accionar la dinamita. Vemos la dinamita. Ah, tenemos que colocar los tres. A ver, acá. Tengo que ir arriba. Ah, ya, ahí tengo que pasarle la dinamita, creo. A ver. Ah, ya, ahí tengo que pasarle la dinamita. Ay, ahí, ahí le tengo que pasarle la dinamita. No, 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 no. No, no, nada. Ok, no entiendo. Ay, 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 a ver. Creo que te pide una clave. A ver. Dice dos, tres y dos. A ver, dos. ¿Dónde está el dos? Acá está el dos. Primero pide dos. A ver. Sí, dos. Dos, tres, dos dice. Dos. Bien, ahora el de 3 3, 3, el de acá No, ¿qué? Ah, 3, el de acá, entonces 3, 4, ¿qué digo? ¿Qué? 2, 3, entonces el de acá Ay, a ver Ahí me pide los, acá me pide otro de 2 también, a ver Tampoco Este Tampoco, ¿cuál es el de acá? ¿Qué es entonces? El de A3, el de A3, el de A3, bien, ahora uno de dos, pero tengo que empujar al fondo, y ahora el de dos, bien, ahora bájate ahí porque voy a accionar la bomba, vámonos gente, explosivos, en las fortificaciones de trincheras era necesario el uso de explosivos para penetrar las líneas enemigas, continuamos, ajá, ahora la subida está para arriba, vamos arriba, ajá, encontramos algo, encontramos un artefacto más, sigamos, ¿qué hay acá? ¡Ah, el perrito! Ah, nuestros compañeros, lo que dejamos en el capítulo pasado, ¡corre, maldita sea, corre, 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 bien, salvamos al último ahora gente, ¿estás en peligro? Sí, necesito cortar las espinas, el cable con espinas, espérate amigo, espérate amigo, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas mucho, ahí, ahí, espérate, ya, listo, estás libre compañero, buen muchacho, buen muchacho, o como dicen los gringos, ¿no? Good boy, good boy, miren, ¿qué hay en el, ah, tengo que romper también las piernas? Ya, ahí tengo que cortar la parte de las piernas, gracias amigo, la bandera, ¿dónde está la bandera? Dicen, ah, mi hijo está en esa parte, pertenece a esa bandera, estoy buscando a mi hijo que está en el otro bando, dicen. Entre los interminables ataques y contraataques, Freddy y Emil dieron con el esquivo para mi subregimiento, en Ipre. 22 de abril de 1915, Ipre's, Bélgica, Ipre's, Bélgica, ah, acá es la famosa, este, gas, 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 el gas, este, sarín, o el gas mostaza, creo, es acá. Los alemanes usaron por primera vez el gas cloro. Ah, el gas cloro, me estoy equivocando. ¿Y dónde usan, en qué, y en qué guerra usaron el gas sarín, creo, es de Crecigirás, creo, gente. No recuerdo. El gas mostaza de sarín. Corre, vámonos. Ah, qué imbécil, aquí es el perro. Él es más, más, más chato para, para el aire. El 22 de abril de 1915, los alemanes. Sí, ya sabemos ya, que los alemanes eran unos desgraciados. Vamos, perrito. Ya saben que por usar el perro presionas AL y el número que te señale. El AL y el 1, porque el 1 es el que hace la acción. Y el 4 es el para que el perro venga donde estás tú. 4. Claro, lo llamas al perro. Vamos, muchachos, vámonos. Nuevo diario desbloqueado. La batalla de Ypres. La ciudad de Ypres en Bélgica era un punto estratégico, sobre todo para los británicos. Era la puerta de entrada al norte y, por lo tanto, a Inglaterra. Las tropas canadienses ahí desplegadas demostraron a los aliados su resistencia y su lealtad en combate. Donde 6.000 hombres perdieron la vida en abril de 1915. La guerra y sus pérdidas, gente. Ahora que tengo que hacer acá. Ah, no, está cubriendo el paso. Pero se ve que aquí hay algo, miren, abajo. Puede que haya un truco o algo, pero todavía no sé cómo desbloquear. ¿Qué hay, qué hay, perrito? ¿Qué señalaban, eh? Nada, están haciendo hueco. ¿Qué tengo que hacer acá? No me dice nada. Me mató. ¿Qué tengo que hacer acá? Algo tengo que hacer con esos tubos. Ah, miren, tengo que escargar por acá. No, qué raro, no, 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 no es cargado más. A ver. Ah, acá está, pero no les dije, gente. Algo debe haber acá, un truco o algo. ¿Cómo es esto? A ver. Aquí es, no es. Bien, ahora, ¿cómo llamo a mi perro? Ah, sube. Bien. Ahora, agarramos esto. Bajamos uno. Subo. Y cojo el objeto. Bien. Una medalla. Una placa de soldado. ¿Cómo hacemos esto de acá? Ahí tienen. Ahí tienen. Ahora llamo a mi perro. Venga, va aquí, compañero. Ah, no, 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 no. A ver, ¿cómo lo puedo llamar? Ahí, ahí tiene un huequito para que venga. Ajá, acá está la máquina del gas. ¿Cómo es esto ahora? No. Casi mató al perro. Ahí. Ahora esto de acá ¿Cómo hago esto? Ahora esto de nuevo Ah, necesito dos para poder empujar esa hacia arriba Esto de acá Ahora al perro Dirigimos esto Es otra clave aquí tenemos que hacer Bien Ahora la parte de acá No puedo Ah, necesito llamar a mi perro A ver Muy bien Ya lo vi Ya lo vi gente Mucho Ahí Ahí A ver Bájalo perro Bien Ahora la agarro y volvemos acá Y lo subimos Y lo subimos Pero está yendo hacia arriba Y no debe ir hacia arriba Ahora Aquí encontramos otro artefacto más A ver, volvemos arriba A ver si ya está Ahora Hecho A ver Cambiamos esto Ah, ya tenemos que cambiar para que explote la Esto de acá Ya está rojo Ya está rojo Ahora acá Tenemos que hacer que el gas vuelva Vuelva a sí mismo Ah, ya, ya, ya me di cuenta A ver A ver A ver A ver A ver Bien Ahora El de acá Ahora el de acá bien volamos la máquina de gas a la carga gente a la carga millón cumplida hemos acabado con el gas de cloro no hay nada no nos olvidamos nada no nos olvidamos nada sigamos en el campo de batalla que viene nos vamos a bombardear corran corre gente nos están bombardeando bien nos metimos en los túneles se fue por arriba se fue por arriba ahí viene el gas corre corre ahí viene el gas que es esto vamos amigo muérdelo vamos a agarrar de acá tengo que hacer no puedo subir veneno ahí viene el gas ahí algo enterrado a ver sube sube muchacho sube salvate tú antes que venga el gas salvate tú antes que venga el gas tenía que mandarle a escarbar ahí qué imbécil no puedo entrar ahí cómo abre esa puerta cómo abro ahí de nuevo no puedo entrar bien le ayudamos thank you my friend necesita romper unos pinos bien, ahí voy bien, hemos roto, avanzamos baja, pero baja ya no puedo bajar abajo para rebuscar con el perro que debe rebuscar el hueso se quedó vámonos no podemos recoger el hueso artefacto recogido eh, miren como llegan las bombas oh, el gas con bombas con gas corre, corre, maldita sea, corre el gas, viene el gas, gente, viene el gas uff, salimos con las justas con las justas salimos ¿qué es eso? ahí viene, nos ayuda corran, corran salten lo logramos, gente el barón rojo, gente, con su típico avión rojo eh, qué bonito tengo que esquivar eh, eh eh, casi oh, yeah ¡Noooooo! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Son las minas! ¡Aaah! ¡No van a caer las bombas! ¡Aaah! ¡Casi! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo logramos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Body King! Bien, vamos. Tengo que buscar medicinas para ayudarlo. El perro me alerta de algo. Hay enemigos. ¡No ladres! ¡No ladres! Se levantó el... Ay, se durmió uno. Se durmió uno. ¡No ladres! ¡Cállate! ¡No hagas bulla! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Manito perro! ¡No hagas bulla! ¡No hagas bulla! ¡No hagas bulla! ¡No hagas bulla! Creo que tengo que mandar a mis perros. ¡Sí! ¡Ven, chicos! ¡Ven, chicos! ¡Ven, chicos! ¡Ven, chicos! ¿Qué es ese perro sarnoso? ¡Te van a... ...ametrallar! ¡Corre, huevón! Estamos yendo hacia... ...a la enfermería. Estamos yendo hacia... ...a la enfermería. ¡Vamos, gente! Seguro que escabullirnos por acá, gente. ¡Ey! ¡Viene otra compañía! Ah, van de esquina a esquina van De la tinchera, marchando Tengo que esperar a que se vayan Como él es un perro alemán No pasa nada Otro más, si es que puedes Ahí viene la compañía de nuevo ¿Dónde está la medicina? No he agarrado, creo Bien, ahora tenemos que escapar gente Ahí viene de nuevo Hay que escondernos Hay que escondernos No puedo pasar por acá ¿Y por dónde hemos salido? Hay algo, creo Ah, por ahí tengo que pasar Por ahí no es ¿Por dónde tengo que ir? Tengo que llevarlo al perro creo Por al frente Nada Ah, ya Rúbate eso Ah, qué imbécil Qué imbécil Me llegaron a ver De nuevo De nuevo, vámonos De nuevo, vámonos Primero vamos por la medicina Ah, ya la hemos cogido Vamos entonces Vamos por el cortacable Por la cizalla Vamos ¡Vamos por la medicina! Volvamos, volvamos Bien, vámonos Vámonos Corre, 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 corta Basura, corta Bien, pasamos Pasamos Ah, la ametralladora Bien, se durmió Se durmió, se durmió Se durmió, vámonos Vámonos Antes que se levanten Aquí Bien, se durmió Vámonos Vámonos Bien, perrito Bien, perrito Buen chico Buen chico Buen chico De dentro De dentro ¿Qué es esto? Ah, el detonador Ah, ya Mira Entonces parece que el perro Tiene que llevar la bomba La dinamita Vámonos 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 Bien Bien Vámonos Vámonos Bien Vámonos 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 No Me digas ¿Por qué no lo puedo confundar? Bien 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 Corre, corre muchacho Corre, corre muchacho Falta uno más ¿Dónde debe haber otro? Por ahí debe haber otro Otra dinamita, por favor Otra dinamita, por favor La dinamita por acá ¿Qué hay acá? Que no puede Vale Y acá puedo ver Un otro dinamita, miren No puedo subirlo, ¿por qué? Va muchachos, va bien por acá Coge la dinamita ¿Por qué no puedo agarrar eso? Bien, buen muchacho, vámonos, vámonos Vámonos, espera que se duerma No ladres, me van a detectar Bien, completamos Corre Volamos la entrada Si no, nos vamos a cazar a las tricheras Ah, ya tenemos que ir junto con eso seguro, me imagino Ajá Si me ve, me mata, gente Si me ve, me mata Acá puedo ir por abajo A ver Oye, tengo que ir con cuidado Con cuidado, con cuidado Ah, no lo puedo matar Solamente puedo esconderme Necesito una llave Eh, que no puedo escarbar Ahora sí Encontramos otro objeto Necesitamos la palanca para que baje el perro No le hace nada Tengo que ir Ah, tengo que ver que camine para otro lado A ver A ver Ah, la fregué ¿Cómo hago por abajarlo, eh? Ah, ya, tengo que hacerlo caminar así, pero para el otro lado. Bien, estamos en el lugar de ingeniería, dice, otro objeto más, no puedo recoger la munición, otro objeto más, ah, la palanca, pero ¿cómo me voy? Seguí está, esperándome en la puerta. ¿Cómo hago, ingeniera? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, cómo hago? Nada, no lo detectó. No, 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 no. Bien, si le pude golpear. Súbete la canasta, perrito. Bien, ahí están las llaves. Bien, tenemos la llave, ahora, el objeto. Bien, las monedas. Ahora, al soldado. Ah, le juega. ¿Qué es esto? Ah, la salida. Esto. Ah, necesito un engranaje para abrirlo. Un tipo, una manivela. Ahora, ahora, ¿cómo es esto? Ah, ah, a ver. Parece que tengo un kill yo mismo. No, no, no. Ah, el perro tiene que traerlo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada Ah, ya Yo tengo el capo del otro lado, entonces Por acá Bien Y el perro tiene que bajarlo Bien, vámonos, vámonos Estamos en plena base, gente, del enemigo ¿Dónde salimos? Ah, esta parte acá Escapó con las justas El varón Montorf había escapado de nuevo Pero Emil había conseguido encontrar medicinas para Freddy Pronto se pusieron en marcha de nuevo El viaje les llevaría hasta Reims Donde por fin dieron con el rastro El escurridizo varón y su espelín Entonces estamos en persecución todavía, gente Cuidado con la bomba Justo ahí quedó encerrado todavía Bien, gente Y es todo por hoy Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse, dejar su buen like Y comentar abajo para ver Qué es lo que les gustaría ver más adelante Cato Nocturno se despide Hasta un siguiente video, amigos Chao Nocturno 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 Gracias.